Cuando no tienes corazón, no me engañaste, y me traicionaste, no te quiero ya Cuando no tienes corazón, ya no te quiero ya Cuando no me engañaste, y me traicionaste, no te quiero ya No, 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 no te quiero ya Oh, no, 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 no Cuando no me engañaste, me traicionaste, no te quiero ya ¡Suscríbete al canal!